Están con nosotros Luis Arce, presidente electo de Bolivia, y Andrés Arauz, candidato presidencial en Ecuador. Luis, ¿qué sugerencia, consejo le darías a Andrés? Lo más importante es escuchar a la población todo lo que uno le viene diciendo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y plantearles soluciones, porque nuestra gente necesita soluciones a sus problemas. Un placer compartir este espacio. Por eso yo digo, esa victoria en Bolivia la siento mía. Incluso a nivel personal, con tanto cariño que le tengo yo a nuestros hermanos y hermanas de allá. Yo desearle a Lucho, el mejor de los éxitos tiene de sobra capacidades para poder dirigir el destino de los bolivianos y que Bolivia retome su camino hacia el vivir bien, al suma camaña. Estamos seguros Andrés, que estaremos en el mes de febrero celebrando también la victoria contundente que tendrán ustedes allá en el Ecuador. ¡Suscríbete al canal!